Militante skills, militante skills, canto RobaDob, canto en el Redeem. Militante skills, militante skills, canto reggae music y no soy un kill. Militante skills, militante skills, canto RobaDob, canto en el Redeem. Militante skills, militante skills, canto reggae music y no soy un kill. Como en las épocas del Sound System y el Roots & Colcha todavía existen. Todas las guerreras que en el ghetto resisten, son las que a la escuela del ritmo asisten. Soy militante y no soldado, te lo grito fuerte y te lo dejo bien claro. Estamos atrás de la tranquera en mi pago, no sé cómo lo hago pero tampoco soy mago. Canto en el Redeem como el Swingalingaling o como Barrington en el Rock & Comin. Unos prefieren a las y otros a Rintintín, nosotros preferimos de Etiopía el King. También la reina de Etiopía para en esta letra transmitir sabiduría. Con esta cultura, esta cultura que es mía. La quiero de noche, la sigo de día. Militante skills, militante skills, canto RobaDob, canto en el Redeem. Militante skills, militante skills, canto reggae music y no soy un kill. Militante skills, militante skills, canto RobaDob, canto en el Redeem. Militante skills, militante skills, canto reggae music y no soy un kill. Esto no es parecido al freestyle, escribo la letra y canto en el instrumental. Para que vos aprecies que es lo que hay. Le digo al Selecta que empieza a rebobinar. Y que le dé pull up con el tractor. Somos DJ y yo no soy ningún actor. En el micrófono me siento el mejor. Tengo más fuerza que un senador. Este es el ritmo vintage. Trae más hierba, la rociamos con hash. Vamos a Jamaica a cantar en el Sound Splash. Y a Nueva York a ranchar con Diamond Dash. Como el juego de los parecidos. El reggae music nunca estará en el olvido. El Roots & Colcha que otra vez ha venido. A quedarse acá, a quedarse contigo como again. Militante skills, militante skills, canto RobaDob, canto en el Redeem. Militante skills, militante skills, canto reggae music y no soy un kill. Militante skills, militante skills, canto RobaDob, canto en el Redeem. Militante skills, militante skills, canto reggae music y no soy un kill. Evidence Music And Little Lion's Town Geneva Switzerland Ha ha 20-10 style Pull up the thing then